Cuando Robert Kiyosaki menciona que el network marketing es la democratización de la riqueza, de la prosperidad, Holguita Ollero simboliza esto, porque sin ir al colegio, sin ir a la universidad, con la historia que hagamos de contar y un sistema y un equipo, hoy tiene una vida digna. Hoy tiene una vida digna, una vida de ingresos residuales, una vida, como ella lo dice, de crecimiento personal. A veces me pregunto con todo respeto, ¿cómo podemos cambiar esta esencia, este núcleo por productos, por más buenos y extraordinarios que sean? Entiendo que habrá gente que por su forma de ser les interesa mucho el volumen del producto y hay que respetarlo, pero en lo que a este servidor concierne son las vidas cambiadas, las vidas transformadas. Esas guerras, esas batallas, esas victorias privadas que Holguita ha tenido que ir venciendo para hoy en día ser una presidencia. Olga ha podido lograr lo que miles de personas no pueden lograr, no porque no pueden, sino porque no tienen la determinación y la resiliencia cuando entran a For Life de seguir adelante por algo. Por eso el equipo y el sistema para nosotros va por encima de la oportunidad, la oportunidad es y está ahí, pero por algo se llama oportunidad, se llama oportunidad porque Olga, este servidor y muchos de ustedes en esta pantalla la toman oportunamente. Verdad, verdaderamente tienen ese algo que no podemos identificar cuando alguien agarra este salvavidas del equipo y el sistema y desde el primer día se determina a nunca soltarlo en su vida. Y ese nunca, esa determinación, manda una energía muy poderosa a nuestro Dios, al Padre Celestial, para que verdaderamente las leyes de prosperidad, como la resiliencia, la perseverancia, la determinación, comiencen a transformarse en resultados. Porque Olga comenzó con cero puntos y después clasificó a bílder y después logró su bílder elite y después logró su diamante y después logró su diamante elite y hoy logra su presidencial y como ella me dice, determinada al bronce. Pero nunca olvidemos, nunca olvidemos que este es el negocio de las historias transformadas, el hecho de que una persona sea preparada, que sea académicamente enseñada, no significa que esté viviendo la vida que nosotros voceramos. Cualquier persona puede vivir una vida donde tú eres el dueño de tu propio ingreso, eres el dueño de tu tiempo, eres empresario, una vida donde, como ella lo dice, pasó de una mujer de poco amor a una mujer de amor propio. Recuerdo ese abrazo en México, Olguita, cuando me dijiste, me ayudaste a recuperar mi amor propio y comencé a poder sentir cada día más que esto supera y trasciende el dinero y el producto. Ambos importantes, ambos importantes, pero tiene que ver con la vida cambiada, tiene que ver con el aplauso y muchas veces las lágrimas que inspiran lo que uno es capaz de vencer con la ayuda de Dios, con la fuerza de voluntad y con el compromiso de poder conectarse a un sistema. Qué bendición es para la persona que creen en el poder del sistema educativo, qué gran bendición están construyendo aquellos que se conectan a la esencia, no la no a la teoría, a la energía de la trascendencia, a la energía de verdaderamente conectar con ese entusiasmo, con ese optimismo, con esa alegría. Qué hermoso poder pertenecer a un equipo donde podemos seguir cambiando la vida de millones y millones de olgas, de millones y millones de profesionales que hoy están atrapados en una vida de rutina, de estrés y muchas veces de sin propósito. Por eso, yo sigo adelante con esta misión, causar una diferencia en la vida de las personas, brindándoles una oportunidad real de crecimiento personal. Me da tristeza, me da profundo pesar, cuando personas que hoy son lo que son, por un sistema educativo y por un equipo, cambian la estrategia y comienzan a llamar a sus líderes a que hay que vender productos. Me fastidia esa hipocresía de que la persona por afanes propios busquen otro tipo de estrategias. Cuando hoy somos lo que somos, personas que vienen desde la nada, que si no fuera por ese equipo, por ese sistema, no estarían donde están. Pero aplaudo a las personas que siguen valorando que el propósito del equipo, la misión del equipo, la visión del equipo no son temporales, son eternas. Porque queremos y pretendemos y nos esforzamos todos los días, no por ser una compañía de multinivel más. Sabemos que nuestro socio gestor es único, pero queremos ser un equipo que impacte la vida de este tipo de personas. Olguita hubiese podido tener los dineros o los recursos para comprar un golf actor, para comprar un producto de ninguna manera. Ella se enamora de una visión de lo que una oportunidad que gira alrededor del network marketing, de extraordinarios productos, pero también de un equipo y de un sistema educativo. Reclamamos que nos den el derecho a hacer redes por primera vez en la historia de la humanidad, enfocados no en un producto o productos, enfocados no en el dinero, sino enfocados en el potencial humano, en ese potencial que Olguita ha venido descubierto. ¿Qué dinero en el mundo? ¿Qué dinero en el mundo? ¿Qué producto en el mundo pueden hacer que una persona recupere la esperanza? Ser un medio, ser un agente de cambio, ser un transmisor de una oportunidad es una bendición. Y estoy seguro que mientras más amor, intención y propósito lo hagamos, más lo lograremos. Todos los días hablo con personas que por más que trabajan y por más que quieren, no tienen dinero y viven en la escasez. ¿Por qué? Porque el dinero es su objetivo. Todos los días veo cómo aún con la oportunidad viven vidas frustradas. Por más que les decimos, conéctate al sistema, escucha los audios, trabaja en ti, lee, su bloqueo mental por dinero no los permite crecer. Y buscan siempre la inmediatez. Buscan siempre el capricho de intentar algo, pero nunca terminarlo. Como siempre hemos dicho en este taller, imposible crear la network sin trabajar en el networker. Trabajamos en nosotros. Damos planes, damos seguimientos, damos planificaciones. Respetamos la alineación del patrón de duplicación. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos que es un ciclo del momentum. Sabemos que es la edificación. Pero hay cosas que se saben y hay cosas que se son. Y este negocio te funciona mucho más por las cosas en que te estás convirtiendo ser que por las cosas que sabes. Saber, por supuesto que es importante, pero es un porcentaje mínimo porque tenemos que saber cosas sencillas. El sistema no radica su complejidad en poder leer 10, 20 veces la guía, el poder entender los tres escenarios de la guía, el poder dominar lo básico. No, el sistema fue hecho para que cualquier persona lo pueda capturar. El desafío del sistema está en creer que si ejecuto el sistema, entonces van a aparecer los resultados. Ahí está el desafío. El desafío está en poder tener y desarrollar un discurso de networker. Un networker donde la visión, la misión, la filosofía, el equipo es imposible que no hagan parte de nuestro discurso, donde tu historia personal, tu crecimiento personal, lo que estás verdaderamente, esos nuevos sentimientos que estás sintiendo, que estás recuperando, hacen parte de nuestro propósito. Muchas personas quieren vender primero el negocio primero tienes que vender tu historia, tienes que vender cómo realmente te sientes, cómo has conocido un equipo y un sistema que te ha devuelto la esperanza y ha puesto una luz a lo que antes era esa incertidumbre que le ha puesto un sentimiento de optimismo a ese pesimismo que muchas veces tiene atrapados a tantas personas. Somos un equipo que cambia vidas, que transforma vidas y por supuesto que sé que los ingresos de Olga, los tuyos, los míos seguirán aumentando en la medida que mantengamos la visión empresarial. Pero la esencia de Social Economic Networkers es esta. Primero la vida. Primero la vida de la persona. Que la persona verdaderamente se adentra en un proyecto de vida, no en un capricho temporal de vida. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.